Bueno, hablemos de este Gales-Irán. La selección que estará teniendo actividad a partir de las 4 de la tarde. Digamos que Gales, con ese empate que consiguió ante los norteamericanos, sería la favorita ante esta modesta selección de Irán. Obligada, obligada a Gales a ganar el día de mañana. Este es el primer empate que consiguió ante los norteamericanos. El primero de los tres partidos inéditos que se van a dar mañana. Nunca se han enfrentado y Gales nunca se ha enfrentado a un asiático en mundiales. Irán buscará el día de mañana la primera victoria frente a algún rival europeo. Nunca lo ha hecho anteriormente y sinceramente no creo que lo haga mañana. Sí, 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 de acuerdo. Me parece que es el favorito Gales. Mínimo el empate. Mínimo el empate. Mínimo, mínimo. Por lo que mostró Gales, creo. Y muy poco nada que lo que mostró en esta primera jornada. Pues, por supuesto, la selección de Irán. Este partido a las cuatro de la mañana. No sé. Yo creo que va a ser el primer partido que me voy a perder desde la compa del mundo. Porque si no, las ojeras, ¿qué les digo? No carburamos ahí. Partido bravísimo y clave para la selección de casa. Si realmente quiere aspirar a clasificar a la siguiente fase, esta de Qatar frente a Senegal. Pero es que esta Senegal, más allá de que pierda su primer compromiso, quizás sin merecerlo. Pero esto es así. El fútbol no es de merecer, es de hacer, ¿no? Y Qatar dejando muy bajito nivel. Yo creo que aquí Senegal, pues, va a llevarse los puntos. Este es el segundo partido inédito de los tres que te comentaba. Este partido junta al campeón, al actual campeón asiático y al actual campeón de África. Creo que definitivamente Senegal es favorito para llevarse la victoria mañana. Y como te decía, yo veo a Qatar como último de este grupo. Para mí, creo que de toda la primera jornada. ¿Puede ratificar en este partido su bajísimo nivel en esta Copa del Mundo? Creo que es de las peores. ¿O superar? No, creo que es de las peores. No, bueno, Costa Rica yo creo que. Yo pongo en ese grupo a Qatar, a Costa Rica y a Irán. Esos para mí son las decepciones. Y a Australia por ahí un poco. Esas son mis decepciones. Pero por lo menos no se va a llevar una... Yo no veo que Senegal mañana le dé una paliza a Qatar. Creo, creo que le podría ajustar hasta el empate, pero no lo sé. Yo le di mi favoritismo a esta selección de Senegal porque me gustó mucho lo que vi ante Países Bajos. Lástima que los africanos son así. Se terminan cayendo en etapa clave en el partido en los últimos minutos. Porque el 2 a 0 no reflejó lo que sucedió en los 90. Porque me parece que se quedó muy bien y difícil que puedas hacerle un gol a esta selección de Senegal. El partido clave de este grupo A será el que vamos a disfrutar a partir de las 10 de la mañana. La selección de Ecuador frente a Países Bajos. Quiero adelantar y dejar aquí retratado que he sido la única que le apostó a Ecuador. Dicen que el que no arriesga no gana, yo arriesgué. Confío mucho en esta selección sudamericana, pero vos te estás riendo. No, porque... No, no, no. Porque no me atreví a ponérselo a Ecuador. Le puse el empate. Le puse el empate. No me atreví tanto como... Hombre de poca fe. Aunque sinceramente te digo, ojalá que gane Ecuador mañana. Ojalá que gane Ecuador mañana. Pero por irme así un poco a la segura, le fue el empate. Sí, Morato. Hombre de poca fe. Y mañana me voy en la cima de la tabla de posiciones. Gracias a Ecuador. Porque le tengo fe a este trabajo del faro. Le tengo fe a este conjunto sudamericano. Y porque me gustó lo que vi en esa primera presentación. Que más allá del bajito nivel de Qatar. Considero que esta selección ecuatoriana. Será una de las grandes sorpresas en la Copa del Mundo. Así que partido bravísimo. Sí, para Países Bajos. Porque defensivamente muy bien. Pero ofensivamente deja mucho que desear. Creería la mejor defensa con la mejor ofensiva que yo vi en este grupo A. Yo complemento eso que decís vos. Yo creo que Ecuador tiene un muy buen equipo. Y creo que en realidad Holanda no es tan contundente en ofensiva. Me gustó defensivamente. Pero en la ofensiva me parece que no es tan contundente. Sí, ahí creo que va a pasar la diferencia. Ese momento, esa intensidad y ese sabor de este conjunto sudamericano. Y a partir de la una de la tarde, por supuesto. Vamos a cruzar los dedos por una de las selecciones de la CONCACAF. Pero tampoco creo que le ajuste. Frente a Inglaterra. Una de las que mejor sensación me ha dejado, independientemente de la paliza, sobre esta selección de Irán. Yo creo que hoy Inglaterra sí levanta la mano. No es una eterna promesa. Estados Unidos le terminan sacando el triunfo de la bolsa porque se cae en la etapa de complemento. Aún así, los de Gretbel Harté. ¿Tienen para competirle mañana a esta selección inglesa? Tienen, sí, definitivamente. A mí lo único que me pone en duda de Estados Unidos es la efectividad arriba. Eso es lo que me pone en duda. Yo creo que Estados Unidos tiene para sacarle un buen resultado a Inglaterra. Es más, de hecho, Inglaterra nunca le ha ganado mundiales a Estados Unidos. Dos veces se han enfrentado. ¿Y sabes cuál es el problema de Estados Unidos? Que depende mucho, me parece, de Pulisic. Cuando Pulisic se cae, ahí el equipo deja de carburar del medio campo hacia arriba. Correcto. Y mañana va a necesitar que esté a tono porque esta selección inglesa ha demostrado que es muy efectiva, mueve bien rápido el balón, tiene jugadores muy determinantes arriba. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a tener que estar en punto para poderle sacar por lo menos un empate que lo necesita. O sea, sería buenísimo irse de ese partido mínimo con un punto para enfrentarse contra la más débil en la última jornada y buscar la clasificación ahí. Yo creo que mañana el que consigue, por supuesto, el que consiga el resultado mañana tiene medio boleto en octavos de final y en la última jornada te vas a enfrentar, en teoría, al más débil de lo que es este grupo por aquí. Aquí está el 1 y 2, respectivamente, del grupo entre esta selección de Estados Unidos e Inglaterra. Los norteamericanos, lo peor que les puede pasar es dejarse sacar de la bolsa esa clasificación. Pero esto es el Mundial, señores. Aquí no hay favoritismo y aunque yo considere que hoy el equipo de Greg Belharthe es mejor que el resto, claro que Inglaterra en primer lugar, por supuesto, por lo que ha demostrado, es una selección que todavía tiene que madurar y demostrar que no hay una dependencia por parte de su capitán América. Vamos a cerrar hasta aquí el radar mundialista.